Así es, los simulacros que se estuvieron realizando fue de sismo principalmente, ya que esto es a nivel nacional, aunque estamos en una zona de baja sismicidad, es importante también saber qué hacer en caso de... Entonces, por eso a algunos le dieron la variante de, a consecuencia del sismo, un incendio, y estuvieron participando aproximadamente 10 instancias, tanto federales como locales. De esos 10, ¿cuántos habrá sido de sismo y cuántos de incendio? Bueno, te decía, es un total, yo creo que fue de 7 aproximadamente los que lo realizaron con sismo, con derivación a incendio y evacuación. Sí, se realizan frecuentemente simulacros, algunos son de orden federal, y algunos de manera local, conforme se van capacitando las brigadas, ellos culminan su práctica con la realización de un simulacro.